Voy a cantar un corrido de los hermanos tragedia Uno era contrabantista, el otro fuera de iglesia El otro era del gobierno, agente de ingeniería y de ingeniería Eran amigos y hermanos, nunca hubo esa venencia Pero el inganto destino no quiere que se contenta Y a las primeras de cambio, es como una arcura reta En un poblado del norte, practican gentes que vieron Uno de los desermados, el agente del gobierno Buscaba al contrabantista, orden de matar le dieron Era un domingo de mano, porque ya estaban en misa Cuando se oyeron balazos adentro de una cantina Que el agente del gobierno mataba al contrabantista Que nunca se imaginaba que había matado a su hermano Y al darle vuelta a la cara, por todos los días sonaron Que el agente del gobierno cayó abrazando a su hermano Cuando salieron de misa, al señor Cuba avisaron Pero al mirar los inmuebles adentro de la cantina Ahí vengo el señor Cuba, también se quitó la vida